Y continuando aquí con las entrevistas en Perumín 2023, nos encontramos con el gerente de PEMO PAMS, el señor Guillermo Bosa. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Todo bien. Aquí continuando con la feria de mí y todo está como anillo al dedo. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las soluciones que nos ha traído e innovaciones para este Perumín 2023? Bueno, nosotros somos la empresa Pericinoto de Italia, el fabricante de las bombas PEMO para aplicaciones especiales, muy abrasivas, muy corrosivas y como soluciones tenemos varias alternativas, especialmente en calidad de materiales patentados como el Hardaloy PEMO que ha convertido a estas bombas en las más duras del mundo. Podríamos decir que esta aliación patentada está siendo requerida ya cercano a las 50.000 bombas en el mundo y actualmente tenemos una producción aproximadamente de 1.300 bombas anuales. Y cuéntanos, señor Guillermo, si sus clientes quieren saber un poquito más o quieren contactarse con su empresa, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Lo pueden encontrar en las redes sociales? Sí, claro. Básicamente pueden contactarse conmigo personalmente a mi correo gbosa.pemo.com. Yo los voy a atender personalmente dentro de todas mis capacidades que pueda para poder resolver los problemas de bombeo que tengan. Muchísimas gracias y que sean los éxitos PEMO PAMS. Gracias.